Esta mañana cayeron como las ocho y media de la mañana el señor fiscal a traer este papel con orden de desalojo. O sea, sí o sí me tengo que ir hoy. Él nos dijo que había hablado con la municipalidad, con Servicio Social, para que nos tuvieran al tanto de cuándo iban a venir a desalojarnos. La municipalidad nunca apareció por acá para avisarnos nada. Ahora todo a apuro. ¿A dónde me voy yo con mis hijos? Y nunca nos dieron respuesta de nada. Porque nunca tienen nada. La municipalidad nunca tiene nada para los que necesitan. Nunca tiene nada para los que necesitan. Cuando hay casas acá sin terminar, y hay casas terminadas que no las entregan. Y si se las entrega, se las dan a gente que no le hace falta. Que ya tiene donde vivir. Se acomodan entre ellos. Y ven la solución más fácil. A los pobres que se los coma la tierra. Es así. Ni idea dónde voy a ir. Supuestamente dijeron que me iban a ayudar por dos meses en pagar un alquiler. Y bueno, después. Está bien, yo agradezco la condición de que me van a ayudar por dos meses en pagar un alquiler. Pero yo me tengo que ir ahora. No mañana ni pasado. Ahora me piden que me vaya. Y eso, no sé. Tendré que hacer, como dicen muchos, me haga una carpa en la plaza. Eso tendré que hacer. ¿Para qué? Hay viviendas. Las hay. Y yo no pedí que me las regalen. Sino que me las den a pagar. Si yo pagar las puedo. ¿Por qué no me las dan a pagar? ¿Por qué no me dan una de las viviendas que hay acá? Si hay como cinco o seis casas terminadas acá. No, ellos dicen que no. Que no hay nada. No tienen nada. No tienen terreno, no tienen vivienda, no tienen nada. Tengo ocho menores. Ocho. Muchos dicen, ¿para qué tuviste tantos hijos? Si yo hubiese sabido que mi futuro iba a ser así, no hubiese tenido ocho hijos. Pero yo los críe a todos. No aborté, no tiré, ni nada por el estilo. Son los ocho que andan atrás ahora mío. ¿Cómo están? Es la realidad. Y yo no me desligué de ninguno. Sí tengo que irme para evitar problemas porque lo voy a tratar de evitar.